Pues mi nombre es Daniel Alarcón Arias, soy fotógrafo de naturaleza, estoy afincado en Bolivia desde hace 17 años e intento hacer un libro de naturaleza cada dos o tres años de naturaleza boliviana. Lo que más me gusta de este país es precisamente lo que más nos falta en Europa, que es la naturaleza. Bolivia tiene una naturaleza increíble todavía, todavía pese a quien le pese su naturaleza virgen, hay muchísimas extensiones de bosque, hay muchísimos ecosistemas, uno no se aburre porque cuando ya lleva un tiempo con el Chaco se va luego al Pantanal, luego se va a la selva amazónica, luego se va a los valles y eso sin duda es lo más apasionante de este país para mí. Para las personas que no somos creyentes nos cuesta buscar un encaje en el mundo, un sitio donde todo tenga sentido y yo encuentro ese sentido en la naturaleza. Cuando estoy en contacto con la naturaleza, veo pasar las estaciones, veo el ciclo de la vida y la muerte, tengo la sensación de que ese es el lugar donde tengo que estar y de que todo tiene sentido. Mi presencia, la presencia de mis padres, de mis hijos, todo tiene sentido. Así que la naturaleza es el lugar donde quiero estar y donde me hallo más a gusto. Intento poner mi granito de arena. En el tema del medio ambiente hay que ser modesto, nadie va a hacer una gran revolución pero sí que tienes que tener muy claro que o remas a favor o remas en contra. Entonces yo me propuse hace muchos años intentar remar a favor, intentar como usuario a tener las mínimas intervención en el medio ambiente, las mínimas emisiones de dióxido de carbono, tener mucho cuidado por ejemplo con las luces, con las aguas, con los plásticos, con el uso del vehículo y como profesional pues intenté poner mi granito de arena. Yo soy fotógrafo y en un momento determinado di el salto a la fotografía medioambiental y en un momento determinado me propuse divulgar la enorme biodiversidad que tiene Bolivia. Bueno, la favorita, la favorita sin duda, tengo muchísimas, claro, después de tantos años pero la que guardo con más rencor fue mi encuentro con Caillana. Caillana es una jaguar hembra que apareció en la portada de dos de mis libros en Parques Nacionales de Bolivia y en Cailla del Gran Chaco. Ha sido muy especial para mí por varias razones, pero voy a intentar resumirlo. La principal era que necesitaba tener unas buenas fotos de jaguar para mi primer libro, Parques Nacionales de Bolivia y el jaguar se resistía, no había manera de tomar unas buenas fotos, ni siquiera una foto mala, no había manera y ya habían pasado cinco añitos desde que lo estaba intentando, así que cuando apareció Caillana y pude tomarle fotos a ella y sus cachorros fue un momento muy especial y que le dio un empuje muy fuerte al libro, a todas unas expectativas que estaban empezando a ir de bajada, que estaban empezando a decaer, de repente subió todo y me dio un espaldarazo enorme. Y otra de las razones por las que amo a Caillana y amo sus cachorros es que dos años después de tomar esas fotos, estaba intentando tomar fotos de nuevo de Caillana, de la siguiente camada, porque una jaguar tiene camadas cada dos años, cuando mi mujer apareció en el parque para decirme que estaba embarazada de nuestra hija y juntos pudimos ver también a Caillana que precisamente estaba con otro jaguar macho intentando aparearse, así que son muchas razones, he contado dos, pero es un animal muy muy especial para mí que ha estado unido a mi vida durante mucho tiempo. Siempre digo que esto es el arte de la insistencia, que la fotografía de la naturaleza, tienes que pasártelo bien, esto no se hace, no conozco a nadie que lo haga por interés crematístico, esto se hace por pasión, por conciencia, conciencia de medioambiental y eso te va a ayudar mucho en los reveses, eso te va a ayudar mucho cuando vayas y regreses sin ninguna imagen y esto se repita un día tras otro, tras otro, tienes que tener mucha mucha convicción, tienes que tener mucho mucho amor por tu trabajo y insistir, insistir, esto es el arte de la insistencia, al final tenemos algo que los animales creo que no tienen que es la cabezonería, un animal desiste de su cacería si ve que esta no llega a buen término, el ser humano parece que es más tonto o más cabezón, pero esa es nuestra virtud, así que mi consejo es que insistan, que perseveren y al final los objetivos se cumplen.